Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y como ustedes lo pidieron aquí tenemos el top 10 10 autos infravalorados de Asphalt 9 Así que bueno, se da antemano que hay más de 10 pero no se preocupen chicos A lo mejor más adelante se haga una secuela Así que vayan acomodándose porque este video comienza ahora Antes de comenzar con el top les tengo que comentar algo Y es que efectivamente sé que muchas personas me van a escribir una vez vean los autos en el top Lo siguiente, oye gente de que estás hablando yo uso este auto porque dices que es infravalorado Y es que pues sí, yo también uso muchos de estos automóviles que están en la lista Sin embargo hay que admitir que estos automóviles siempre son la segunda o tercera opción para muchos Están detrás de autos más populares, autos que son simplemente spameados en multijugador Y que lastimosamente le quitan protagonismo a estos autos que son entre decentes y buenos Así que bueno, ahora sí vamos directamente al top 10 Y comenzamos con el Ford Shelby Y no, no hablo del de clase D sino el de clase C En este caso el GR1 ¿Por qué? La respuesta es más que sencilla Y es que el automóvil para mí es decente Un auto que se mantiene en el promedio de otros automóviles de la categoría Como por ejemplo el Pininfarina o el Salen S1 O cositas así ¿verdad? En este caso este automóvil a pesar de su diseño que parece ser un tanque A pesar de que muchas personas digan Vamos hombre, este auto parece que pierde toda la velocidad en las curvas En realidad no es así hermano Este auto es totalmente bait Porque a la hora de tomar curvas no se siente tan pesado Se siente como un auto cualquiera de la categoría que se enfoque en el manejo Y sí, sé perfectamente que muchos automóviles acá son superiores en el aspecto del manejo Ante el Shelby GR1 Pero aún así este auto para su rango no está nada mal mi hermano En este caso sí, me vas a preguntar por qué sientes que es un auto infravalorado Vamos hombre, en multijugador lo último que te encuentras es este automóvil como tal Y sí, podría tener sus razones Como por ejemplo que solamente aparece en la tienda de leyenda Y no, no hablamos de los planos que aparecen con créditos o fichas Sino los que aparecen con fichas de intercambio Y es que como sabrás cada vez que aparecen planos con fichas de intercambio Solo se te permite comprar uno Por lo cual de aquí a que lo desbloques Y de aquí a que lo maxes Muy probablemente ya tengas mejores opciones en la clase C Ya sea por casa de coches O simplemente desbloqueando otros autos básicos Que aunque se le parezcan Ya tendrán mayor protagonismo en tu garaje Ante este Forchelby GR1 Lastimosamente la posición número 9 Es ciertamente parecida a la posición número 10 Ya que el ZIN R1 550 Es un auto que aparece en la tienda de leyenda Solamente con fichas de intercambio Por lo cual será tardado de conseguir Sin embargo A diferencia del Forchelby GR1 El ZIN R1 como tal Es un auto más que bueno A pesar de que tengas el garaje más alto del mundo Ya que la velocidad máxima Le da mucha batalla a otros autos Que están destinados a los circuitos de velocidad Este auto no tiene nada que envidiarle A automóviles similares de esta categoría Pero lastimosamente Aunque muchas personas lo tengan al máximo Prefieren irse con autos como por ejemplo El F12 TDF O el Apollo N Que vendrían siendo automóviles referentes De esta estadística Así que bueno El ZIN R1 Se queda en la posición número 9 En la posición número 8 Tenemos al Zembo TS1 Un automóvil Que lastimosamente Se mantiene en la oscuridad Más que nada Por su manera de obtención Ya que Si de por sí Las fichas de intercambio Son algo tardado El multijugador Es más Y es que como tal El problema real Es que el auto No te lo aseguran O sea No estoy diciendo que lo desbloquees Llegando luego luego a multijugador Sino Que sus planos Simplemente están atrapados En sobres Sobres que comparte Con otros automóviles Y que obviamente Significa que no te va a tocar Si o si Los planos de este Zembo En este caso Antes si habían planos asegurados Si es que llegabas A una posición específica De multijugador Sin embargo Hay que ser realistas No todos hemos llegado A esas posiciones Y si es así Ya sabemos perfectamente Lo difícil Que es hacerlo Por lo cual El Zembo Lastimosamente Se queda como una recompensa De relleno Y por supuesto Le vino otra piedra encima Porque Después fue reemplazado Por el Vision Claro Este auto No es perfecto Pero Entra en la categoría De lo decente Sin embargo Su tardada obtención Sumado A otros automóviles De la clase S Que el juego te da Como por ejemplo El Trion Nemesis O el McLaren Speedtail Hace que este automóvil Como tal Se mantenga En las últimas Pero últimas Opciones Para muchas personas Haciéndolo Pues casi Imposible De verlo En multijugador Digo casi Porque si A lo mejor Hay una que otra personita Que si lo llega a usar El 918 Spyder Es un gran referente De la velocidad máxima En el caso Del Aventador Y el McLaren P1 Son buenos automóviles Para las personas nuevas Gracias a su competitiva Velocidad máxima Como tal Y aparte Pues esas personas nuevas No tienen mejores opciones En esta categoría Sin embargo El BLF Force Entra en un pequeño limbo Ya que este auto Es conocido Pero también Ignorado Un ejemplo Es cuando puse En una publicación Con que auto Quisieran que yo Comparara al Sonda R Y muchos dijeron El 918 Spyder Nadie Se acordó Del BLF Force Bueno Creo que nada más Una persona Fue que dijo BLF Force Y como vimos En el video Efectivamente La mejor comparación Era con este Automóvil Así que si tú usas El 918 Spyder No pierdes nada Con usar El BLF Force Ya que ambos autos Tienen un mal manejo Pero una buena Velocidad máxima La única razón Por la que la mayoría De la gente Lo recuerda Y lo quiere Es porque Gracias a este auto Se pueden conseguir Otros En este caso El Lamborghini Egoísta Más allá de eso Este automóvil Se queda simplemente Ignorado En el garaje De la mayoría El Lamborghini Huracán Evo Spyder Es uno de los autos Más populares De la clase B Que comparte Protagonismo Con otros autos De esta categoría Excepto Con dos Uno de ellos Es el Mercedes Benz SLR McLaren La verdad Este auto Es uno de mis favoritos Debido a las gratas Sorpresas Que me ha dado Este automóvil Sin duda alguna Se defiende Más que bien En su categoría Sin embargo Es opacado Ante opciones Más populares Como el susodicho Huracán Evo Spyder El Corvette El Vantage Y muchos otros automóviles Que lastimosamente Ocupan El lugar Del SLR McLaren Y es que ya sé Que me vas a comentar Oye GT Pero este auto Tiene el mismo problema Que el Zembo Es decir Que aparece Cada que quiere En lo que es Multijugador Y tienes Toda la razón Pero a la vez No tanta Ya que como tal Este auto Es un poco Más accesible Ya que sus planos Aparecen en ligas Un tanto Más fáciles de conseguir Como lo es La liga oro Claro Aún está sujeto A la suerte Pero al final De cuentas Las posibilidades Aumentan A diferencia Del Zembo Aunque sí Es un tanto Más complicado De obtener Sus planos Y es que por ejemplo La velocidad máxima Es superior Ante el Huracán Evo Spider Aunque sí Se hace Uno que otro sacrificio Como por ejemplo El manejo Que disminuye Pero tampoco Es un problema No es un auto Que te exija demasiado A la hora De conducirlo En este caso El nitro Realmente está Más que bien Y la aceleración Entra en lo promedio Una gran opción De la clase B Que deberías Tener en cuenta La próxima vez Que estés En Liga Oro Sentimientos Encontrados Es lo que posiblemente Tendrás En tu corazoncito Cuando veas Al Genty Aquilón En esta lista Recuerdan al Zembo El cual Parte de su problema Es la Tardada Tarea De desbloquearlo Bueno El Genty Tiene casi El mismo problema Y es que Este auto No aparece En multijugador Pero Si aparece En la tienda De leyenda Ahorita estamos En la tienda De leyenda Y estamos viendo Como ya Agote Los planos Del Genty Aquilón Y es que Efectivamente El auto Tarda Bastante Pero Bastante En aparecer En dicha tienda Y más aún Con créditos Y es que Como el Bugatti Chiron Que están viendo En pantalla El Genty Aquilón Suele aparecer En fichas Por lo cual Si es un problema Porque vamos Hombre No se recomienda El gastar Fichas En autos De la tienda De leyenda Ya que al final De cuentas Es un gasto Totalmente Innecesario Por lo cual Se tiene que Aprovechar bastante El tener Los planos Con créditos Comprarlos Todos Y más aún Cuando se trata De un auto Tan raro Como es El Genty Aquilón Sin embargo Esto va Más allá Y esto Me duele Porque sé Perfectamente Que una U otra Personita Por ahí Me dirá Oye Yo si uso Este auto Pero Hay que ser Realistas El Genty Aquilón Es un auto Sumamente Raro De ver En multijugador Y si Quitando Ese pequeño Obstáculo Que sería La tienda De leyenda Aunque muchas Personas Lo tengan Al máximo Aún así Prefieren Usar Otros Autos De esta Categoría Antes De sacar Su Genty Y es Que El auto No es Malo Hermano Tiene Una velocidad Máxima De 371 Kilómetros Por hora Una Aceleración De 82 Un manejo De 67 Que queda En lo promedio Y un nitro De 70 Por lo cual Si hermano Es una Muy buena Opción Para multijugador Pero Muchas Personas Aún así Simplemente Se lo Saltan Lo cual Para Otras Personitas Las cuales Si usan Este auto Duele Bastante El hecho De que Este auto Simplemente Quede Por debajo De otras Opciones A ver GT De que Me Estás Hablando Un auto Básico Siendo Un auto Infravalorado O sea Como No entiendo Ok hermano Se da antemano Que esto Puede ser Un tanto Confuso Pero déjate Explico Más o menos Como va La cosa Y es Que como tal El Lycan Hypersport Tiene Fecha De Caducidad Ok Que Quiero Decir Con Esto Bueno La respuesta Es que El Lycan Es un auto Que se desbloquea Casi al mismo Tiempo Que el Icona Y muchas Personas Prefieren Usar El Icona Antes Que el Lycan Más que nada Porque este Último Realmente Tiene Una pequeña Curva De aprendizaje Ahora bien En este caso Sé que me dirás Vamos hombre Es un auto De velocidad Que al final De cuentas Recomendaste Y si Lo sigo Recomendando Pero el detalle Es que una vez Que se desbloque Otro auto Este Simplemente Va a quedar Ahí Arrumbado Para siempre Y estoy hablando Del Trion Nemesis Y es que bueno Tiene sentido Porque el Trion Nemesis Es un buen Automóvil Es un auto Que supera Enormemente A este Lycan Sin embargo Como te vuelvo A repetir Cuando las personas Nuevas Obtienen El Icona Y el Lycan Prefieren Usar Al Icona Vulcano Y ya una vez Que se desbloquea El Egoísta Y el Trion Nemesis Pues vamos Hombre Este auto Queda aún Más Abandonado En este caso Es un gran Automóvil De velocidad Máxima Claro Es un básico Al final de cuentas El cual Recomiendo Porque será Tu pequeña Primera bestia De velocidad Como tal Así que bueno En este caso Si aún no Desbloqueas Es el Trion Es el Trion Némesis Dale cariño Al Lycan Hypersport Créeme Que te lo va A agradecer ¿Sabían que hay un auto Más ignorado Que el VLF Force? Si hermano Estamos hablando Del 570S Spider Un auto Que igualmente Tiene una velocidad Máxima Más Que buena Hermano Una velocidad Máxima Que de hecho Supera A autos Referentes De esta Categoría Así que bueno En este caso Creo que el 570S Spider Merece Más Cariño Porque Sin duda Alguna Te puede dar Una que otra Gran sorpresa Y es que Este auto Tiene un gran Punto a su favor Y este es El manejo Ya que a diferencia De otros autos Los cuales Su mayor fuerte Es la velocidad Máxima Este automóvil En particular Tiene 66,06 Lo cual Es un muy Buen manejo Teniendo en cuenta La velocidad Máxima Del auto Y a que tipo De circuito Está enfocado Este auto Aparece En la tienda De leyenda Así que si Puede ser Algo tardado De conseguir No tanto Como el Gente Aquilón Pero si lleva Su tiempecito Desbloquearlo Y maxiarlo Sin embargo Una vez Lo hayas hecho Créeme Te puede dar Más de una Victoria Gracias a estas Estadísticas Que sin duda Alguna Te van a ayudar Bastante En multijugador Más que nada En el modo Rebufo Así que Piénsalo bien Hermano Usa este auto Cuando tengas la oportunidad Para que veas Que efectivamente Puede ser un gran Contrincante A autos Más populares Los trillizos Los trillizos De la clase D Son el DS Tense El Lotus El Ice Y el Jineta G60 Sin embargo Hay un hermano Adoptado Y este es El BMW I8 Roaxter Ya que Al decir Manejo Y clase D Muchas personas Piensan Directamente En los trillizos Originales Sin embargo El I8 Roaxter Simplemente Sale Sobrando Bueno Excepto Cuando el Modo Historia Te lo pide Cuando pasa eso Ahí si tienes Como objetivo Desbloquearlo Pero una vez Pasado ese Obstáculo Otra vez Se queda En el Garaje Eso Sumado A que Bronce Como tal Es una Liga Que ya Casi No tiene Protagonismo Vamos Hombre El Roaxter Simplemente Se queda De lado Y aunque El Bronce Siga Siendo Protagonista Muchas Personas Prefieren Aún Así Agarrar A los Trillizos Por cierto Este Automóvil Tiene algo En particular Y esto Es La Mecánica De nitro Azul Eso quiere Decir Que con el Nitro Perfecto Puede Obtener Más Velocidad Que con Otras Etapas De nitro Como por Ejemplo El nitro De un solo toque El nitro Imperfecto O el impulso Y en cuanto A las estadísticas Sin duda Alguna Este Automóvil Se comporta Más Que bien En este Caso Tenemos Una velocidad Máxima De 278 Kilómetros Por hora La aceleración De 79 Manejo De 78 Y nitro De 66 Por lo cual Efectivamente Hermano Le da Mucha batalla A esos Tres Automóviles Como tal Así que si Si tienes la oportunidad Otra vez Te recomiendo Que lo uses De vez en cuando Ya sea En la competición Semanal O si De plano El juego Te inicia Desde bronce Ya que bueno Eso pasó Una vez Por algún Extraño motivo El juego Nos inició Todos en bronce No entiendo El porqué De ello Pero bueno En este caso Pues si Si pasa eso Usa el i8 Créeme El i8 Es una muy buena opción Plagas Hay muchas La clase B Está repleta De estas Pero Hay un automóvil Que actúa Como un repelente Y este es El Aston Martin DBS Superleyera Y es que Este automóvil Sin duda alguna Es tu mejor opción Para poder Destrozar Cucarachas En este caso Tenemos una velocidad Máxima Más que competente Vean nomás 355 kilómetros Por hora Una aceleración De 79 Un manejo De 70 Y un nitro De 73 Un auto Más que bueno Hermano Y aún así Me sorprende Como la gente Prefiere usar Al huracán Antes Que este auto Que es sumamente Mejor Claro El huracán También tiene Sus cositas buenas No por nada Es usado Mayormente Pero Aún así El Aston Martin DBS Superleyera Tiene lo suyo Por lo cual Si este auto No estaba En tu radar Ahora Lo tiene que estar Hermano Porque créeme No te vas a arrepentir De maxearlo Ni mucho menos De usarlo Y bueno Hasta aquí Termina este video Espero les haya gustado Y por supuesto Me puedes comentar Que opinas Sobre estos automóviles Los usas O simplemente Los dejas de lado O Ya te dieron ganas De utilizarlos En multijugador Gracias A este video Ya sabes Que yo Te leo Muchas gracias A Arxheus Quien fue el chico Que me dio la sugerencia Para hacer este video Y sé que quedaron Varios autos afuera Pero bueno Como te digo A lo mejor Más adelante Le haga una secuela A este top 10 Ahora si Vamos directamente Al comentario del día Y en el comentario del día Tenemos a Master Danny Que hizo un comentario Que la verdad Me dio mucha risa Más que nada Porque tuve que ver El inicio del video Y literalmente Tiene razón El AT96 Debería ser eterno Vean nomás Que tal las ruedas Del AT96 Ah no manches Me gustó mi nuevo Alerón Ustedes que opinan Ay no puede ser hermano Si 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 Que onda con eso Y por supuesto Un gran agradecimiento A los miembros Del canal Los cuales son Muchas gracias Mis hermanos Se los agradezco De todo corazón Ya lo saben Les mando un fuerte 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 Abrazo Por supuesto Si están en Discord Chequen que tengan Pues digamos El rol De los miembros Del canal Si no Ahí me comentan Para que igual Yo se los ponga Y bueno En este caso Ya saben que Pues muchas gracias Realmente es algo Muy muy bonito Y si tu también Quieres ser miembro Del canal Ahí está el botón De unirse O si no Te lo dejo En la descripción Ahora si Yo ya me paso A retirar Ya sabes que te puedes Suscribir Si te gusta Este tipo de contenido Pone tal Discord Que eres bienvenido hermano Y al canal de Whatsapp Donde subo memes Perritos Gatitos Y cositas Para alegrarte el día Y ya sabes que te quiero mucho Cuídate mucho Y toma agua Y ya sabes que te quiero mucho Y ya sabes que te quiero mucho Y ya sabes que te quiero mucho